Oiga, a ver, le platico esto. La madrugada de este miércoles, de este miércoles 5 de junio, hubo un incendio en el mercado municipal de Apatzingán. Fíjese usted, se incendiaron alrededor de 20 locales. Bueno, fueron 20 locales o más, resultaron afectados por este incendio de hoy en la madrugada. El mercado está en pleno centro de Apatzingán y fíjese usted qué cosas, al parecer, fue provocado por un cortocircuito. ¿Cuántos cortocircuitos y cuántos incendios de vehículos de manera espontánea están ocurriendo en el estado de Michoacán? Ahora, pues esto que ocurrió en este mercado, en el centro, en Apatzingán, dicen que fue un cortocircuito. Dos horas tardaron los bomberos voluntarios y de protección civil del municipio en controlar el incendio. Solamente hay daños materiales. Como ve, en Apatzingán, Michoacán, se incendia el mercado municipal. Hay más de 20 locales afectados por un cortocircuito.